pues ahora ya damos la bienvenida al canal youtube muchas gracias a mi canal gracias por todas esas muestras de cariño por pedirme que por favor que empiece ya los directos que me echáis muchos de menos ya estoy aquí ya os prometo que esto ya va seguido hasta el mes de agosto y tengo muchísimas cosas que contaros porque precisamente por lo que os estoy contando de la evolución de cómo a partir de estos directos los reels los stories todo el material que os estamos preparando y contenido que es muchísimo como lo tenéis que interpretar yo espero que vosotras estéis concienciadas un concepto de un mecanismo de estilismo propio que sea brutal con lo cual vamos a ver el concepto del jeans porque es tan importante para nosotros el concepto del jeans pues porque siempre marca un inicio siempre marca el inicio de la primavera o el inicio del otoño es decir es el tejido que siempre utilizó como transición para una colección de invierno hacia una colección más estival y desde una colección más estival a una colección más de invierno porque precisamente por esa calidad y cualidad que tiene de tejido que depende de las onzas del pantalón podemos utilizarlo mucho más ligero para verano o un poquito más gordo para invierno pero os voy a contar lo que en esta situación en este caso hermano servino ha querido crearnos me parece impresionante veréis como la colección de primavera tiene que ir hacia un concepto más estival el interpretado que vamos a crear tendencia de una mujer con personalidad y con fuerza que para eventos importantes se puede vestir con ese tejido que siempre 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 nos va a dar tres cualidades es un tejido que nos aporta modernidad juventud un concepto casual desenfadado y a la vez con un montón de estilo pero para que sea con ese montón de estilo que os estoy diciendo es imprescindible y absolutamente necesario que contemos con unos tejidos fluidos que ha hecho nuestro querido hermano servino es ha creado este concepto de vaquero que no es vaquero es una viscosa incluso una seda natural que os voy a enseñar con un estampado en vaquero que se consigue con eso pues esta fluidez esta ligereza el hecho de que esta camisa que lleva todos los encajes tan propios y tan maravillosos de él con estos bajos maravillosos y con estas mangas que hace súper anchas como desproporcionadas pero porque la idea es remangarla nos genere un look que junto con su falda que en el plisado soleil mirar que es hasta un poquito traslúcida es muy sensual no es nada no se transparenta pero es muy sensual y mira cuál es la idea la idea es esta que luego metamos una parte de la camisa por dentro la otra por fuera y que podamos hacer ese conjunto informal desenfadado pero con un montón de estilo que puede ser perfecto para esa madre de comunión porque pensar una cosa ahora que vienen las comuniones y las madres de comunión el problema que tienen las madres de comunión no es la comunión es como quieren verse en esa comunión que pasa ni todas las comuniones son iguales ni todas las fiestas que se celebran son iguales ni cada persona es igual con lo cual es muy importante para mí que encontréis ese punto en el que os resuene y os sintáis súper cómodas y de verdad convencidas porque mirar esa misma camisa después se puede poner con el tema de la bermuda y los cinturones joya que mirar qué maravilla de cinturones a mi canal también nos lo presentó mirar qué maravilla con lo cual es un concepto que después lo podéis llevar perfectamente en una situación mucho más informal pero que con la falta o incluso con un pantalón queda ideal y un buen zapato queda ideal supremo para un evento cuando queráis de hecho las chaquetas que nos han hecho para encima es esta maravilla acordaros que el año pasado ya empezó haciendo el tema de la cafeta de seda natural para las prendas el kiwi y las prendas informales con las faldas de lentejuelas y este año continuamos con este concepto de chaqueta en seda natural que la capacidad que tienes que la arrugas y le das el ambiente que quieras verdad pepa que es impresionante de bonita digo verdad pepa porque ya se la puso la semana pasada para una boda con lo cual es una prenda excepcional que os la podéis poner tanto si vais un poquito más después como si vais un poquito más informales y queda fantástico como veis qué color es el que nos ha coordinado para el tema del vaquero todo el rato el pistacho el blanco o algo muy importante siempre 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 el total look con este concepto de la viscosa seda maravillosa verdad pepa es impresionante mirar qué prenda os quiero enseñar mirar qué estilazo ahora vais a entender por qué ha hecho un estampado imprimido con el vaquero en lugar de hacerlo con vaquero porque esta falda tiene que tener la característica de ligera si no sería como una manta morellana porque mirar qué característica es es como una falda de novia lleva hasta cola es decir el concepto de esta falda no es hacer la corta el concepto de esta falda es que la llevemos súper larga incluso que la vayamos arrastrando ya hablamos el otro día pepa y yo que a esta falda hay que hacerle un concepto como de tirante para en un momento dado cuando la falda no se puede arrastrar por el suelo porque de eso somos conscientes poderla subir y te haces una falda que es un estilazo y ya cuando llegas al sitio o al evento donde ya te la puedes lucir la deja suelta para llevarla con la cola y llevar el crop top encima es una falda de cintura alta y el crop top para que se vea un poquito como esta que llevo yo que se ve un poquito la tripa no es una barbaridad pero queda una pasada de bonito qué dices y se lleva arrastrando exacto se lleva arrastrando marta y es como hay que llevarla arrastrando queda súper bonita en total look el mismo concepto de jeans con este que es el que yo llevo es la otra parte súper importante es importante es la falda larga con la cola la otra parte súper importante de la colección son los pantalones vaqueros pero mirar qué finito es súper ligero con los bolsillos de cargo el concepto utilitario es un máscalf de temporada que no os podéis perder aquí lo mismo lo haríamos en total lucas y lo podemos hacer en total lucas con la cazadora vaquera con los rotos que mirar qué pasada de bonita incluso lleva el reverso de las mangas para subir la manga con el encaje queda impresionante de bonita le han puesto la etiqueta justo detrás como si fuera del pantalón vaquero ese concepto también sería maravilloso para lo que queráis para ya os lo dejo a vuestra elección y después siguiendo con esa misma línea de concepto en total look podéis utilizar las camisas blancas en las que os favorezca más el tema del blanco y ponemos la falda blanca el pantalón blanco o el pantalón vaquero o bien con el chaleco que también es una solución muy bonita o con el pantalón es el mismo que el vaquero pero en nuestro cadí que es una maravilla para llevarlo todo en blanco y entonces después ponerle la chaqueta con el concepto del azul clarito los colgantes y tal mirar estos son los colgantes nuevos que ya los tenemos en tienda toda la visuta nueva la visuta es de morirse yo no os voy a enseñar otra cosa mirar que bordados en las camisas blancas las que sois amantes y fan de las camisas blancas de hermano servino con los bordados por favor no os las perdáis esta que llevo yo es una joya la acabo de recibir marta pues no la tienes todavía es impresionante esta que va con los bordados es otra joya y el otro concepto de pantalón vaquero que os quería presentar es este que es el vaquero un poquito más gordito este ya es entre 8 12 onzas vale fler abajo esta campana que queda súper bonita porque hace una figura de pierna muy esbelta y luego abre un poquito abajo y al que yo ya le he puesto el cinturón joya mirar qué maravilla para hacer una prenda muchísimo más importante cuando le pongas las camisas con el crop top por ejemplo es un concepto maravilloso para hacer ese conjunto de fiesta de noche ese conjunto de evento de un cumpleaños especial que porque no podéis ir de esta línea y vais fantásticas y veréis que dos piezas me falta para enseñaros que son maravillosas y también son ideales para el tema de los eventos mirar qué vestido qué volumen es una falda al 10 una capa entera al 10 que queda impresionante con la manga al codo tipo camisero que para las que os gusta subiros el cuello es impresionante y ahora este le pondríamos el tema de los colgantes el tema por ejemplo del favor pequeñito que queda ideal en piel puede ser en ese color o en el azul clarito como queráis va al tono de toda la colección si lo queréis con el total y mirar que nos encanta para las que no podéis llevar tacón mirar que mule más bonito os hemos hecho os hemos creado porque nos gusta mucho la tendencia de los vestidos o los pantalones son las bermudas con este concepto de taconcito ideal mirar para el tema de los pistachos que no sé cómo pero hemos conseguido el color idéntico o el tema de los azules para ir de plano o fijaros que ideal para darle un toque de color y por ejemplo llevar el zapato en fresa con o el zapato en naranja con el tacón de 9 centímetros super cómodos por favor veniros a las tiendas y probar esto sí que os lo tenéis que probar fijo porque son comodísimos un estilazo hacen un pie extraordinario y son la solución para que podamos ir con el tacón sin necesidad de tenernos que cambiar porque ya os digo que son super comodísimos vale y mirar por último y no menos importante uno que vais a ver que es imagen hermano servino sí o sí porque le he hecho la incrustación de encajes al tono con el mismo color del vaquero que queda maravilloso este vestido que en la mano os parece un camisero soso y aburrido no os podéis imaginar cómo queda porque si os fijáis mirar que le ha puesto justo el cinturón como por dentro y deja este lateral que claro hasta que no lo veáis puesto no se va a ver igual deja ese lateral suelto con lo cual es un vestido que solamente os marca la cintura justo desde la mitad y queda os hace una figura súper esbelta delgadísima es fluido total y lo mismo con los zapatos que os acabo de enseñar puede ser el look de incluso una comunión y iríais de madre de comunión súper maravillosas y luego tenéis una prenda de verano para vestir cuando queráis o un evento cualquier cosa que tengáis si vestirosos tenéis que vestirosos todos los días y si es mejor todavía más y por último os quiero enseñar ya que aquí teníamos esta coordinación con el tema del pistacho que es tan importante para nosotras este año mirad cómo con la misma prenda la voy a acertar más hacia adelante mirad cómo a partir de esta prenda esto nos lo ha hecho filosofía esto es un mono lleva bolsillos lleva las tablas las pinzas muy altas mirad cómo a partir de este mono que es así de simple sencillo solo con el toque de la flor un aviso no vendemos flores sueltas no me llaméis para pedirme la flor suelta porque es imposible la flor tiene que ir con el look porque ahora vais a entender cómo es de bonito y no tiene nada que ver si lo pongo sin flor como cuando le pongo la flor con lo cual lo siento chicas pero no hay más flores tienen que ser para los looks mirad cómo cambia ese mono absolutamente liso sin nada a cuando le pones el fajín mira este concepto qué bonito es y aquí utilizaríamos una técnica que me encanta que es la técnica del sándwich que es cuando lleváis el complemento en negro haciendo estos contrastes tan duros le podéis meter como tercer color otro neutro es decir sería una gama de beige o una gama de blanco o directamente una sandalia negra queda perfecto y entonces ahora tenéis dos opciones o os acompañáis con esta chaqueta perfecto que mirar que mirar que bonito es ese hombro con el la hombrera alta con los pliegues para que os haga una figura mucho más femenina más sexy más cañera y queda monísimo o que de repente hagáis un look súper moderno y joven y súper tendencia con esta chaqueta que es la oversized a la que le vais a subir los puños para que queden así y vais a llevarla o bien por los hombros o bien puesta pero siempre con las mangas arremangadas es el truco para que no os sintáis grandes con las chaquetas oversized porque realmente para que sean oversized tienen que ser grandes y mirar en el juz de toa que bonito queda este vestido palabra de honor para después volverle a meter o bien esta chaqueta en pistacho o bien la cazadora cuyo concepto quedaría de esta manera que también me parece maravilloso como idea para los eventos de ahora y las situaciones que este verano se nos van a presentar a porrillo porque no he visto más cantidad de eventos que hay preparados para este verano con lo cual chicas hasta aquí he llegado por hoy espero que os haya gustado este primer directo espero recibir que os ha parecido por favor comentarme todos los comentarios que queráis vía lo que queráis instagram el whatsapp que ya tenéis casi todas me tenéis localizada y aquí estamos para lo que necesitéis muchas gracias ha sido un placer y a la semana que viene vamos a por el siguiente que tengo un montón de cosas que enseñaros gracias a todas muchísimas gracias hasta luego qué bonito gracias a todas pepa neus gracias gracias gracias